El equipo técnico de Pío Deporte Nada, gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande Sabíamos que este era el juego de nuestra clasificación No nos rendimos nunca Y confiamos en nosotros mismos Confiamos en lo que el entrenador nos dijo Y gracias a Dios pudimos hacer la cosa bien al final Y salimos por la puerta grande Un partido de pocos puntos Mucha defensa Un poco de chispa Entre los dos equipos Y una rivalidad muy vieja entre ambos ¿Qué pasó en este partido? Nada, te digo No sé si quieres que responda No, que responda Juan Miguel no hay problema Fue un partidazo, como ustedes dicen Mucha rivalidad entre nosotros Pero de parte de nosotros fue un juego muy errático en la ofensiva Perdimos mucha bola La pelota estaba rebalando mucho Y eso nos hizo daño Ellos también, no hay que estar en medio Ustedes hicieron una buena defensa sobre nosotros Pero también, como te digo Un juego errático Un juego errático de parte de nosotros Pero gracias a Dios pudiéramos salir por la puerta grande El club San Carlos jugó como que estaba buscando su clasificación Quizás por la rivalidad que hay entre ustedes Ahora bien, ustedes ya ganaron el partido del día de hoy ¿Qué le espera a ustedes como equipo ya a partir del domingo? ¿Qué ustedes creen que va a pasar en estos partidos? Nada, te digo Jugar fuerte Pues sabemos con ese partido Logramos el primer lugar Aunque ya lo tenemos Pero lo que termina bien comienza bien ¿Tú me entiendes? Tenemos que terminar una regular fuerte Para comenzar la semifinal fuerte Con Dios delante Vamos a dar todo lo posible de nosotros Para salir por la puerta grande el domingo ¿Qué les falta a ustedes como equipo? Jugadores ¿Qué les falta para ya compenetrar todo lo que necesitan como equipo para unos play-offs? Bueno, hoy que nos hacía mucha falta la defensa Hoy lo mejoramos eso, gracias a Dios Pero bajamos en la ofensiva Creo que en la práctica Vamos a seguir haciendo una práctica fuerte Vamos a terminar, como dijo Gerardo Una regular fuerte Va a comenzar la semifinal bien Creo que si seguimos con la defensa como la tenemos Y mejoramos en otra ofensiva O sea, la ofensiva de los juegos pasados Creo que eso ya Somos el equipo perfecto La primera mitad pasó a menos de 30 puntos Entre ambos equipos Mucha defensa Mucha rivalidad Muchos golpes Se puede decir El público No se percataron Hubo un atapleto ahí entre fanáticos Ya ustedes ganaron Entonces ya esperan el domingo Pero están clasificados Ahora bien El refuerzo Estuvo por debajo Pero aún así Hizo un buen trabajo Porque en la defensa ¿Cómo ustedes catalogan el trabajo de refuerzo? Fuezo Robinson En el día de hoy Primero déjame responderte lo que tú dices Que la primera mitad tuvimos Menos de 27 puntos Los dos equipos Bueno, mira Ellos hicieron Estábamos muy erráticos Estábamos muy erráticos Pero no hay que quitarle mérito Como dice mi hermano Javier Ayata No conoce Es el entrenador de San Carlos Trabajaba con el que Mauricio Baja Anteriormente Él no conoce Sabe Las debilidades Sabe lo fuerte de nosotros ¿Me entiendes? Entonces Él vino a hacer ese trabajo Contra nosotros Se lo comunicó a su equipo Y su equipo hizo un buen trabajo defensivo Sobre nosotros Aunque nosotros también tuvimos erráticos Pero gracias a Dios Las cosas fueron mejorando Y la segunda mitad Pudimos salir hacia adelante Creo que el Robinson No jugó tan mal Te digo No jugó mal para mí Cogió dos rebotes Decisivos A la hora buena Y metió el balón Creo que para mí no jugó mal Sino que al principio No le estaba saliendo La cosa bien a nadie ¿Me entiendes? Pero en el momento Que la tenía que hacer La cosa bien La hizo Entonces no hay No creo que Tenemos que sentirnos mal O preocupados Porque él tuvo una mala mitad Porque todos lo tuvimos Y mejoramos en la segunda Por último Todos sabemos que usted Ha jugado sus 25 juntos Ha jugado toda su vida juntos ¿Cómo se siente ahora Jugar un distrital Para su equipo El Mauricio Baja Como hermanos ¿Cómo se siente? Para nosotros se siente ¿Cómo te digo? Un sueño Un sueño Sudo esta chaqueta aquí Siempre soñamos con eso Cuando venía Cuando mi papá Mi mamá nos traía los juegos Y gracias a Dios Estamos aquí Vamos a dar lo mejor de nosotros Ahora en este torneo Que tenemos la oportunidad Ya vimos el primer paso Que era pasar a la semifinal Y vamos a seguir fuerte Vamos a seguir fuerte Para dar otro paso Que era final Y así llega la corona Muchas gracias muchachos Muchas gracias a ustedes Estuvieron las palabras De los hermanos Suero Para Pío Deportes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!